Muchas gracias, buenos días. Esta rueda de prensa se hizo para dar a conocer la Asociación Civil Acciones con Amor y Sonrisas. Esta asociación se dedica a apoyar a personas que han sufrido de alguna amputación, ya sea congénita, en algún accidente o por diabetes. Nuestra misión y objetivo es ayudar a personas de escasos recursos que han pasado por esta situación, ayudándolas de una manera integral, con apoyo psicológico, apoyo de nutrición, con rehabilitación, con médico traumatólogo, sus radiografías y, al final, apoyarnos con la empresa Ortoprótesis Hightech, que es quien nos va a hacer las prótesis. También quisiera dar a conocer algunas de las actividades que tenemos, que tenemos agendadas para lo que viene siendo este año y el siguiente, que son un boteo con causa en las principales calles de Torreón, un sorteo entre amigos el siguiente año y también una carrera inclusiva. Esta carrera inclusiva es en condenación al Día Internacional de las Personas con Extremidades Diferentes y se va a realizar el día 13 de abril del año 2025 por la empresa Sumi. Pues bueno, para mí es un gusto continuar apoyando a las asociaciones civiles y en esta ocasión nos sumamos a la Asociación Civil Sin Fines de Núcleo, Acciones con Amor y Sonrisas. Vamos a tener ahí la participación de ir coordinando los eventos con causa, diferentes eventos con causa, por lo cual le hacemos una atenta invitación a todas las personas que se quieran sumar. Dentro de las actividades que también vamos a colaborar es en la creación de proyectos de procuración de fondos. Como hacíamos mención, una prótesis tiene un costo elevado, sin embargo, con la ayuda de todos ustedes podemos hacer posible que la vida de las personas que se encuentran en esta condición mejoren su calidad y su condición de vida. La participación muy importante también va a ser a través de la vinculación laboral, que es parte importante para que ellas sigan incluyéndose dentro de la sociedad. Y pues bueno, invitándolos a que se sumen, participen a la Asociación Civil Acciones con Amor y Sonrisas. Vamos a estar ahí coordinando y colaborando con ellos a través de los eventos con causa. Mi nombre es Teresa Marriesca, soy nutrióloga clínica, soy miembro activo del Colegio de Nutriólogas de la Laguna, compañera también educadora en diabetes, la licenciada Carla Quiñones. Nosotros estamos aquí, pues nos da gusto que nos hayan invitado a participar en la asociación por parte de nutrición, que sería nuestra área a trabajar. Trabajamos más con la parte de educación, educar al paciente, ya sea de manera individual o de manera colectiva. Les hacemos ver que ir al nutriólogo o una asesoría nutricional no es difícil, no es costoso, en este caso pues no lo será. Nosotros queremos aportar al tratar de las herramientas, la información, que ellos puedan tomar decisiones en cuanto a lo que comen, cuándo comer, con qué frecuencia, con qué cantidad. Estarles dando esa asesoría y esa guía para que ellos puedan ser responsables como darles las decisiones. No siempre tienen que depender de nosotros. Yo eso siempre les hago saber. Los nutriólogos no van a ser para toda tu vida. Personas comunes, como todos los demás, que no se sientan excluidos. Repetir consecuencias de esta diabetes, que sabemos que es de las principales causas de muerte en México, a nivel mundial. Entonces nosotros estaremos dando asesorías, pláticas, llevaremos un seguimiento con ellos, es lo más básico, una canasta básica, herramientas para sus monitoreos, sus asesorías, qué comer, cuándo comer y un plan individualizado, porque cada persona es un mundo, no podemos dar uno en general, porque cada uno tiene condiciones, historia clínica diferente y trabajaremos de la mano de todas. Los profesionales de salud que también están incluidos, psicólogos, médicos, y pues nos da mucho gusto que nos hayan invitado y nosotros con mucho gusto de participar. Continuamos en su programa. Estamos aquí desde conocido restaurante en la ciudad de Torre Empahuila y tenemos a una amiga que nos va a platicar de una causa muy importante, sobre todo para las personas con situación de discapacidad en la comarca lagunera. ¿Se puede decir su nombre y su cargo, por favor? Sí, mi nombre es Alma Portillo, tengo 47 años, soy persona diabética, en el cual por consecuencias de la diabetes perdí mi extremidad, mi pie derecho en diciembre del año pasado, esto pues es apenas muy reciente. Tengo apenas alrededor de un mes y medio que supe de la asociación y pues hasta ahorita me han brindado lo que es la ayuda psicológica con el terapeuta y precisamente el día de hoy tengo mi cita con el protesista para que él me diga cuál es la prótesis adecuada para mi condición física y pues creo que también es por la estatura, condición física y el tenso, o sea, es una asociación que nos está ayudando sin, pues sin aportar nada de dinero, es totalmente gratis y pues está súper agradecida con esta institución que nos está brindando toda la ayuda a personas que realmente a veces no tenemos la posibilidad de poder comprar una prótesis porque los precios son muy pero muy elevados y pues ellos nos están ayudando en esta noble causa y yo le pido a todas las personas que nos ven que nos ayuden con sus donativos porque así como yo habemos muchas personas que necesitamos de una prótesis y pues desgraciadamente no la podemos adquirir ya que esto pues nos afecta muchas veces en la economía o bien hasta en la vida social porque nos vamos poco a poco retirando de la vida social y pues lo ideal es volvernos a integrar. Así es, es muy importante que hagamos conciencia como Comarca Lagunera, como México y como mundo porque cada vez va a ser más grave el problema que estamos viviendo por medio de la diabetes que está triturando nuestra salud y que si no cambiamos nuestros hábitos, pues tenemos estas consecuencias pero bueno, hay manera de corregir esta situación, ponerle freno y que mejor que todos juntos y esfuerzos tan noables como la asociación que nos invita a sumar, a aportar y a darle seguimiento a la iniciativa que tiene aquí nuestra amiga tan noable que busca seguir adelante por sus sueños, por sus ideales a pesar de todas las adversidades. ¿Un mensaje final? Pues a todas las personas que son diabéticas les pido, les ruego que se cuiden mucho, que se cuiden mucho, que no hagan caso omiso de lo que sus médicos le dicen porque después vienen las consecuencias y de verdad que pasamos por un trago muy amargo y muchas de las veces sentimos que se nos cierra el mundo pero no se nos cierra. Dios siempre está con nosotros y pues hay que darle para adelante. Nos vamos a encontrar con mucha gente buena en este mundo que nos apoye. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Queremos agradecer a las empresas que se han sumado a esta agenda de actividades como lo es Los Canastos, Grupo Convugaz, Grupo Simsa, Pinavete, entre otras empresas pues está también Agua, las gasolineras One, al ingeniero Caudillo con su empresa Ortoprótesis High Tech y al doctor Sergio de la Peña con las consultas traumatológicas. Para que después han recibido nativos, ¿qué tiene que hacer la sociedad para apoyarlos? Sí, tenemos una página, dos páginas en Instagram y Facebook, a través de ellas se pueden comunicar, a través de Facebook e Instagram nos buscan como Acciones con Amor y Sonrisas, el teléfono es 8713-24-7320 y... Sí, pues también en las distintas actividades que daremos a conocer en las futuras fechas, pues ahí vamos a realizar lo que viene siendo el boteo, el sorteo entre amigos y la carrera, pues va a ser con causa. De esta forma pueden apoyar a los ciudadanos a que los beneficiados obtengan la prótesis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También puedes ganar un auto o más de 1.500 premios como laptops, viajes, refrendos gratis 2025 y muchos premios más. Si tú también pagaste el refrendo en los primeros meses del año 2024, automáticamente entras al concurso. Esto fue El Gran Cumplidor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!